Estamos en este momento en la conocida rotonda de acceso al barrio La Amistad, a unos 400 metros de la ruta 14, sobre la calle 29 de septiembre, es el acceso que tenemos ahí en el último semáforo que va hacia el centro de Camburetá. En este momento estamos haciendo aquí unos trabajos por una vía administrativa municipal, con personal municipal y con materiales prohibidos por la misma institución, para el mejoramiento de lo que tiene que ver con la circulación aquí en esta rotonda. Considerando que estamos ya, prácticamente horas que se realicen sobre este sector, un recapado, como había la instalación de una capa de asfalto sobre el empedrado existente, entonces queremos aprovechar y mejorar un poquitito aquí la circulación. Entonces estamos reduciendo en algunos casos algunos encalzadores de hormigón, en otros casos ampliando, otros que tenemos aquí para que se reencalce un poco mejor la circulación y colocando también algunos tachones de hormigón que van a quedar allí pintados de color amarillo sobre el asfalto para que la gente tenga una buena lectura del sentido de la circulación de esto. ¡Gracias!